cordial saludo mi nombre es jorge día y en la mañana de hoy pues realizaré una de las pruebas que realiza el sena para su admisión lo cual este es un filtro para poder darle la oportunidad a las personas que se lo merecen de ingresar en algunos casos hay muchas personas que se merecen la oportunidad de entrar pero no logran pasar este filtro entonces en la mañana de hoy pues voy a colaborar a alguna persona hacer este esta prueba y la subiré youtube con el objetivo de que algunas personas que realmente quieren estudiar pues lo puedan lograr que esto no sea un implemento para eso vale comencemos como vemos nos dan 25 minutos para iniciar la prueba y son 20 preguntas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta he demorado un poquito, pues realmente no sé si esta esté bien, pero esperemos que el resto pueda contestarlas bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz tarde. Éxitos a la muchacha. Si como colgar este video de youtube y si me equivocan algunas respuestas pues no me den tan duro pues igual no soy un científico un sabio intelectual solamente un simple ser humano que trato de ayudar feliz día